Luego de una larga búsqueda por parte de la Procuraduría del Área de Personas Desaparecidas, lograron ubicar a una persona que se encontraba extraviada en el municipio de Concepción de Loro, Zacatecas. Luego de algunas versiones, el señor Gerardo Eduardo Vázquez Moreno se encontraba desaparecido desde el pasado domingo, quienes sus familiares comentaron que salió a la farmacia y ya no regresó. Pero gracias a la coordinación con los estados de Zacatecas, lograron su ubicación por lo que fue trasladado hacia la ciudad de Ramos Arispe vía aérea para ponerlo a salvo con su familia. El coordinador del grupo de personas desaparecidas, el licenciado José Ángel Herrera, comentó los hechos. Precisamente fue en la clínica del seguro donde él llega a comprar un medicamento o a tratar de conseguir un medicamento para el efecto de llevárselo por toda vez que se le había detectado una enfermedad. Posteriormente en ese momento él se desorienta debido a la enfermedad que él padece, que al parecer es una enfermedad de los riñones, lo que ocasiona que él toma un rumbo indeterminado en un primer momento durante el interior del municipio de Saltillo y después se enfila rumbo a la carretera Saltillo-Concepción del Oro. Se le termina la gasolina concretamente en el ejido, más adelante de Ramadero en el ejido Carneros, se detiene ahí y ahí es auxiliado precisamente por una unidad de fuerza Coahuila. Hasta ese momento no estaba el reporte general todavía. Entonces la unidad de fuerza Coahuila lo apoya con el suministro de gasolina y él sigue su trayectoria rumbo a Concepción del Oro. Más adelante ya se le vuelve a terminar de nueva cuenta la gasolina, empieza a caminar y llega hasta un ejido que está sobre la carretera, no recuerda él el nombre, ahí le vuelven a prestar dinero, ahí le dan alimento, hay una señora que está sobre la misma carretera, le da alimentación durante un día aproximadamente, vuelve a poner gasolina y llega ahora sí a Concepción del Oro. Ahí se le vuelve a terminar la gasolina y ahí se queda en cercas de la gasolina, que está enfrente de la Policía Federal. Entonces hay unas personas, duermen en el carro, estos trayectos durmados en el interior del vehículo y bueno esa es la cuestión que él narra dentro de lo que pasó, ¿verdad? Ahorita se le hizo un chequeo, no trae lesiones físicas externas, sino solamente las propias de la deshidratación, de que no estuvo bien alimentado, de que no durmió bien y ahorita bueno la familia la lidera a llevarlo al hospital general y bueno se tomó la decisión por parte de la familia que ella ya se la llevó para con un médico particular ya a un hospital particular para que ahí sea atendido por medio de los médicos. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.